¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unos tacos de pescado en un rebozado ligero y esponjado. Los vamos a servir con una salsa de chile de árbol, su col preparada. ¿Para qué les cuento? Les va a encantar. Quédense conmigo y empezamos. Para esta receta pueden usar diferentes tipos de pescado como cazón, sierra o tilapia. Si viven en Estados Unidos yo les recomiendo rockfish o también cod. Yo estoy usando cod. Lo cortamos en tiras y lo reservamos en el refrigerador mientras preparamos los demás ingredientes. Para el rebozado vamos a necesitar harina de trigo, polvo de hornear, sal, un huevo, mostaza, cerveza bien fría o la pueden sustituir por agua mineral. A la harina agregamos el polvo de hornear, la sal y lo mezclamos. Al huevo añadimos la mostaza y lo batimos bien. Lo incorporamos a la harina y agregamos poco a poco la cerveza fría y tiene que estar fría para lograr un rebozado ligero y esponjado. Y la idea es solo incorporar los ingredientes sin necesidad de batir mucho. Una vez que alcanza una consistencia como la masa de hot cakes, la tenemos que dejar reposar entre 15 y 20 minutos para que se hidrate perfectamente la harina. Los tacos de pescado normalmente se acompañan con col o repollo, así solito. Aquí en casa nos gusta preparar la col como lo hacen en el Istmo y les recomiendo que la preparen con anticipación para que agarre más sabor y se suavice. Esta col lleva a los tacos de pescado a otro nivel de sabor. Corté finamente media col o repollo pequeño y lo lavé. Rebanamos en diagonal chiles jalapeño y zanahorias ya peladas. Y también corté en rebanadas delgadas media cebolla y dos dientes de ajo. Agregamos orégano mexicano, dos clavitos de olor y sal. Y con las manos limpias revolvemos bien. Agregamos un poco de vinagre de piña o de manzana, un poco de agua y volvemos a revolver. Y dejamos a que todos los sabores se integren por lo menos por un par de horas. Y no hay un buen taco de pescado sin su mayonesa de chipotle, su crema preparada y una salsa de chile de árbol bien picosita. Les enseño. Vamos a preparar la mayonesa de chipotle rapidito. A un cuarto de taza de mayonesa agregamos una cucharada de adobo de los chiles chipotle de lata, un chorrito de limón y lo mezclamos bien. ¿Vieron qué fácil? Para la crema preparada solo es necesario mezclar media taza de crema de la que se usa para los tacos, con un cuarto de taza de mayonesa. Y finalmente para la salsa de chile de árbol, en un comal caliente asamos 4 jitomates y un chile serrano. Y una vez que están bien asados, los retiramos. En un poco de aceite caliente freímos unas rebanadas de cebolla y un diente de ajo. 4 a 5 minutos después, cuando la cebolla ya se acitronó y el ajo ya se suavizó, bajamos la lumbre y freímos unos chiles de árbol. Y esto es muy rápido, solo por un minuto aproximadamente para evitar que los chiles se quemen y la salsa se amarguen. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates, el chile serrano, los chiles de árbol, la cebolla y el ajo, un poco de agua, sal y lo licuamos. Hasta que quede bien molido. Y ahora que ya tenemos todo listo, vamos a terminar estos taquitos de pescado. Secamos la superficie del pescado, los salpimentamos y están listos para rebozarlos. Quiero enseñarles primero que bonita queda la consistencia del rebozado una vez que reposó y se hidrató perfectamente la harina. Perfumamos aceite con un par de ajos, porque esto le va a dar todavía más sabor al pescado. Normalmente uso aceite de canola porque resiste temperaturas muy altas antes de quemarse y eso lo hace ideal para freír. Una vez dorados los ajos, los retiramos. Sumergimos el pescado en el rebozado, lo escurrimos ligeramente y lo agregamos al aceite caliente. Y les recomiendo freír unos cuantos a la vez para no bajar la temperatura del aceite y que así se frían perfectamente bien. Los volteamos y los doramos por el otro lado hasta que queden bien cocidos y el rebozado bien esponjado y doradito por todos lados. Los retiramos a escurrir en papel absorbente y seguimos con los demás. Hacemos nuestras tortillas de maíz calientitas, recién hechas. Untamos la mayonesa de chipotle en la tortilla, agregamos el pescado, la salsa de chile de árbol, su cremita preparada y para cerrar con broche de oro, la col. Y miren que rica se ve después de varias horas de preparada. ¿A poco no se antoja? ¡Provechito! Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y muy buen provecho. ¡Buen provecho! 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 ¡Buen provecho!